¿Qué pasa con la etnografía? ¿Qué pasa con la etnografía? ¿Qué pasa con la etnografía? Y colegios oficiales, digamos que el examen está en medio de esa tensión de la educación privada y pública o no oficial o como la están llamando ahorita. Y otra cosa importante que está pasando con estos exámenes es que tienen una influencia muy marcada y ahorita más en las políticas educativas, pues conocemos lo que está pasando con las pruebas AVER-11, con las becas, los créditos condonables, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que yo voy a mirar un poquito eso. Y también en medio de una cosa mundial que fue lo que se discutió ayer más que todo de políticas donde las evaluaciones están teniendo mucha importancia en los sistemas educativos. Las evaluaciones externas, no las evaluaciones internas de las instituciones, sino la importancia que tienen las evaluaciones externas. Yo tengo… no había visto ahí, tengo todo ahí hasta el… no, lo tengo pero voy al revés. Bueno, digamos que en medio de toda esa situación mundial de rendiciones de cuentas, de trayectoria, de efecto en las políticas públicas que tienen los exámenes estandarizados, que es como el panorama en el que estamos situados todos los que estamos investigando exámenes, Entonces, yo me voy a lo micro, micro, micro y empiezo a mirar como parte de mi tesis, ¿qué pasa específicamente en ONCE en colegios privados exitosos que les va muy bien? ¿Una pregunta? No. No, perdón. Ya. Entonces, la medición de la educación, digamos que en este contexto que yo estoy mirando, se ha discutido que tiene unas reorientaciones pedagógicas, o sea que definitivamente las políticas públicas, si dan premios o castigan a los profesores, si generan el proceso de becas o no generan el acceso a la universidad o todo eso, hace que en el salón de clase haya una reorientación pedagógica, o sea, se cambia el sistema que venía utilizando el profesor, y pues empiezan a incorporar ciertas cosas. También se ha discutido a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, cómo la preparación excesiva para los exámenes se termina focalizando en aprender el formato, aprender a responder, aprender a entender el examen, ese tipo de cosas, más que en el contenido del examen como tal, y en pagar también para la preparación. Y lo otro que se ha estudiado acá, que fue una presentación que es una investigación también del ICFES, es cómo los exámenes lo que hacen es que, pues digamos, la cantidad de evaluaciones que tenemos ahora en los últimos 10 años se ha casi que triplicado comparado con los exámenes externos que teníamos antes. Entonces, cómo la cantidad de evaluaciones que se generan desde las políticas públicas de exámenes externos van generando que se incorporen esos modelos de evaluación en los sistemas educativos internamente. Entonces, uno ve, uno hacía unos exámenes cuando estaba en el colegio que eran de un tipo y ahora uno va y hace exámenes por competencia o exámenes donde más o menos son… son más parecidos esos exámenes a los exámenes externos que los que hacían, pues los profesores antes. Ay no, ¿por qué se me pasa dos? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que yo hice en esta investigación y lo que voy a presentar ahorita, que es parte de los resultados de la investigación? Yo simplemente estoy mirando algo que es como muy obvio, pero que no se ha estudiado casi en Colombia y que digamos que a nivel latinoamericano tampoco, y es hacer etnografía en el aula, qué pasa dentro del salón de clases específicamente en la relación profesor-alumno cuando hay una política educativa. Digamos que parte de mi tesis se extiende a otros contextos, pero pues ahorita sólo voy a presentar la parte de los resultados de lo que pasa en el salón de clases. Entonces, lo que hice fue coger las pruebas ICFES-SABER-11 de clasificación de planteles educativos 2013 y mirar colegios exitosos que estuvieran acá alrededor de Bogotá, que fueran calendario B, porque me interesa mirar, pues me interesaban los calendario B por una razón distinta a lo que voy a presentar ahorita, pero también colegios que tuvieran pocas promociones, que les haya ido bien, o sea que no estén como acostumbrados a que les vaya bien constantemente, sino que tuvieran máximo 10 promociones, que hayan presentado el examen unas 4 o 5 veces, que son estos colegios como más nuevos, que tienen pocos estudiantes, que son más o menos 10 o 15 estudiantes por curso, que tienen un curso en 11, de manera que yo pudiera interactuar mucho más con los estudiantes, o sea, como de cierta forma mirar también las trayectorias de esos estudiantes. Entonces, a partir de esas pruebas, escojo tres colegios y hago una etnografía detallada de lo que pasa con el examen Saber 11 en la institución, cuatro meses antes de que los estudiantes presenten el examen, básicamente. Etnografía detallada es ir todos los días más o menos que podía al colegio, hacer talleres con los estudiantes, entrar a todas las clases que me dejaran entrar, pues porque uno también va de investigador y cuando uno entra como investigador, pues tienen que tener en cuenta que el profesor lo siente a uno como un auditor, porque uno está casi evaluando lo que está haciendo el profesor al ser un observador externo. Entonces, digamos, en medio de esa tensión y teniendo en cuenta eso, hago la etnografía del aula de clase. No, pero yo por qué no puedo con esto. Bueno, entonces, surgen tres cosas, tres categorías que son las que yo voy a discutir en este momento, que ocurren… yo lo que hice fue hacer muchas observaciones de clases que fueran del ICFES, o sea, que salen en el ICFES filosofía, matemáticas, química, ese tipo de cosas de saber once, y ir a las preparaciones pre-ICFES. Básicamente, estos tres colegios, los tres colegios que estuve observando, tienen preparaciones pre-ICFES, son preparaciones que no son obligatorias, pero que de cierta forma sí son obligatorias, o sea, todo el tiempo los profesores y la institución está en la tensión de buscar el mecanismo de hacerlo obligatorio sin hacerlo… sin que quede escrito en un papel, básicamente, la clásica tensión de la educación en la que nos encontramos ahorita. Entonces, ellos tenían que ir por lo menos cinco meses, un colegio tenía un año entero de pre-ICFES los sábados, de ocho a doce o una de la mañana. En este primer colegio, los profesores del colegio daban el pre-ICFES y se les paga extra, pero en ese colegio no les cobran a los estudiantes, el costo lo asume el colegio. Entonces, digamos, pero ese es un colegio que tiene más años y que además realmente económicamente está mejor. Se me olvida decir, más o menos los estudiantes de los colegios que yo estuve estudiando son calendario B y pagan entre un millón y medio y dos millones de pesos mensualmente, como para que se hagan la idea del tipo de colegio. Digamos que… Sí, uno puede hablar de colegios de élite o colegios de privilegios o estratos o ese tipo de cosas, pero yo no me voy a meter en esa discusión en este minuto porque quiero centrarme como en los procesos de aprendizaje que se generan ahí más puntuales. Entonces, bueno, van por lo menos… Un colegio va completamente un año a pre-ICFES y ese colegio es el que mejor resultados tiene y va también a pre-ICFES ahorita desde décimo. parte de lo que implementó el colegio es, bueno, cómo vamos a hacer ahora para que nos vaya bien también en Presaver. Entonces, qué mecanismos estamos implementando para lograr buenos resultados en Presaver. Entonces, digamos que en los salones de clase lo que surge es… En los salones de clase hay una categoría que surge que ha sido poco analizada en las teorías de aprendizaje que discutan pues políticas y que miren qué pasa con las políticas en el salón de clase y es el surgimiento de instrucciones compartidas. Esta es la primera categoría que yo analizo y es, yo cojo todas las clases, unas están grabadas, otras están descritas, otras están firmadas, bueno, como distintos mecanismos de registro de las clases y miro qué tienen en común cuando se habla del examen en clase. O sea, si uno está sentado en una clase de química cuatro meses, desde cuatro meses antes de que presenten el examen, qué pasa en esa clase. Entonces, digamos, en la primera… voy a poner un ejemplo y es, están los alumnos con el profesor de química, están teniendo una… no, mentira, sí, instrucciones compartidas, el surgimiento de instrucciones compartidas, están todos los alumnos, llega el profesor y les pone un simulacro porque además los profesores están súper presionados por las directivas para que les pongan simulacros porque obviamente los colegios privados pueden cobrar es de acuerdo a sus resultados en los índices de calidad por exámenes, eso también pues lo sabemos y eso es una presión que termina jugando en contra muchas veces. Entonces, están todos los alumnos sentados, la clase, digamos, el 90% de la clase es normal, o sea, se discuten los temas que están discutiendo, se hablan, discuten, presentan lo que están haciendo, no sé qué, y en los últimos 10 minutos el profesor les dice, bueno, acuérdense, nuestra dosis de pre-ICFES y eso empieza a pasar mucho más frecuente a medida que uno se va acercando al examen, obviamente. Entonces, nuestra dosis de pre-ICFES es que les da una fotocopia tal cual, que no la tuve, esa que les estoy contando no la tuve en la mano porque solo había exactamente las de los niños del salón de clase y calificable. Entonces, se las entrega y todos los alumnos empiezan a responderla, pero el profesor no responde ninguna pregunta. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Empiezan a decir, oiga, tal cual como a copiarse, a responder en grupo, como uno lo quiera llamar, ¿qué puso en la pregunta uno? No, yo puso la B y el otro, no, yo puse la C, no, ponga la D porque la D es la más larga y si usted no sabe ponga siempre la más larga y empiezan a generar esta lectura de qué significa el examen para ellos, no en el contenido del examen, el contenido del examen ellos nunca lo tocan, ni qué les están preguntando, sino cómo llegar a lograr responder el examen, es lo que les interesa y les interesa lograr eso en un conjunto, pues digamos, un aprendizaje social, compartido entre pares, no influye en este caso el profesor, ni les dice cuál está bien, ni qué pista que están siguiendo está bien o está mal, sino simplemente ellos generan unas instrucciones entre ellos para adaptarse a ver cómo responder cuando no saben, que lo hacen con los otros exámenes también, pero digamos que acá es mucho más evidente por el impacto que tiene el tipo de respuesta que pongan y por qué tienen las opciones cerradas para responder, sólo hay cuatro opciones, entonces digamos que no es como invéntese y cree una respuesta o haga algo así, sino escoja la más larga básicamente y esto es repetitivo, ese tipo de procesos. Lo otro que ocurre en el salón de clases es una categoría que yo llamaba el silenciamiento y legitimación de contenidos, esto significa que están teniendo una clase, por ejemplo de química, están discutiendo los alcoholes, los estudiantes están logrando todo lo que uno como profesor quiere, lo que todos los manuales de aprendizaje dicen, como que se vincule el conocimiento al conocimiento extraescolar, que logren, están absolutamente todos integrados al contenido de la clase, están sabiendo, entonces las preguntas pues son adolescentes, es qué pasa si yo congelo un shot de aguardiente, eso emborracha más, si le echo azúcar, si no, y lo están ligando a todas las experiencias que ellos tienen y están señalando todo lo que el profesor les está diciendo, digamos es una clase casi que uno dice la clase perfecta. ¿Y qué pasa al final? El profesor les dice, bueno, listo, estamos viendo esto, alcoholes son… bueno, no me acuerdo cómo es que les dice, pero bueno, les dice, cuando les salga en el ICFES una pregunta sobre este tema, las respuestas son estas, acuérdense siempre que las preguntas del ICFES, cuando les pregunten a ustedes una pregunta sobre fuerzas, son dipolo, dipolo, Van der Waals, bueno, yo ya no me acuerdo de química bien, pero les da los tres tips de las fuerzas que siempre preguntan en el ICFES. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? La introducción del examen al salón de clase, lo que genera es que toda la discusión que ellos estaban teniendo, que era un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje pues digamos, donde de verdad estaban integrando con conocimiento extraescolar, estaban discutiendo, estaban súper metidos en el cuento en esta clase, porque pues hay distintas clases etnografiadas. El nombramiento del examen lo que hace es que ellos se callen, todos se callan y escriben en el cuaderno de clase, pues obviamente yo estoy haciendo etnografía, yo miro también qué pasa en la escritura, con los movimientos, con ese tipo de cosas. Entonces, el examen en este caso no es muy frecuente, pero pasa, o sea, digo, no es muy frecuente, es porque no toma toda la longitud de la clase, silencia las discusiones que están teniendo para que el aprendizaje se centre en las posibilidades de respuesta, pues digamos en esta categoría. Bueno, y esta es posiblemente la que más generaría polémica, esto es posiblemente lo que más generaría polémica, digamos, cuando uno está discutiendo tipos de aprendizajes y es la preparación pre-ICFES, yo estuve pues obviamente observando unas preparaciones pre-ICFES y estuve viendo qué es lo que les enseñan, qué es lo que pasa allá, yo creo que casi todos hemos tenido relación con algún pre-ICFES, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de alguna cosa, y de la gente que tiene que, pues las tensiones que generan ese pre-ICFES, no sólo en la obligatoriedad, sino tensiones familiares también, porque entonces es que yo el sábado no puedo hacer nada porque tengo que ir al pre-ICFES durante un año, bueno, pues esto sale de los datos que dicen los estudiantes y las entrevistas y ese tipo de cosas, pero digamos, están en una clase de sociales, esto dura cuatro horas, la clase de sociales del pre-ICFES es básicamente mirar una tabla de contenidos que hace un resumen de absolutamente toda la historia económica, que uno la mira y dice, cómo es posible que en un solo cuadro metan tanta información, les entre… o sea, es como muchos genios, de verdad, o sea, cómo resumen esto a ese nivel, que si uno se aprende los dos cuadros conceptuales, uno sabe la historia económica del mundo, que además lo complejo que puede llegar a ser la historia económica y social del mundo, pues uno dice, no, qué locura, pero bueno, digamos que el nivel de síntesis que tienen en los pre-ICFES es súper bueno y eso es bueno para los estudiantes. Entonces, pero qué empieza a pasar, sobre todo en las materias donde hay posibilidades de discusión, digamos, química, matemáticas y biología, la respuesta es la respuesta, punto, pero filosofía, sociales, competencias ciudadanas, todo ese tipo de cosas genera una polémica en estos estudiantes impresionante, entonces a ellos les entregan una cartilla cada vez que van al pre-ICFES y el pre-ICFES básicamente es una clase donde les hacen estos mapas conceptuales que hacen todo el resumen, pues, de la historia de la humanidad en un mapa, les dicen cuáles son los tres tipos de preguntas que hay, esto es propositiva, bueno, las otras dos, eso, ustedes saben más. Y después les entregan una cartilla y empiezan, ellos responden la cartilla y después, pues, qué pasa en el resto de las horas, discutir cuáles son las respuestas de esa cartilla, o sea, como leer pregunta por pregunta, ese es más o menos el estándar de un pre-ICFES, hay unos en donde la cantidad de tiempo de la clase cambia, donde hay más explicación, donde hay menos simulacros, bueno, pero básicamente esos son como los tres elementos del pre-ICFES. Y yo quiero leerles esto, pero es que no veo, está muy borroso. Bueno, están en esta clase y llevan discutiendo tres o cuatro preguntas como una hora los estudiantes con el profesor, y llega la pregunta de la plusvalía, esta es una pregunta que de verdad yo se la he puesto a muchas personas. Entonces, acá está solo un resumen de la pregunta, porque esta pregunta tiene una introducción que es casi un párrafo más. Entonces, el profesor les dice, bueno, él había hecho el simulacro, ya todos, pues, se supone que teníamos una respuesta de esa pregunta, y les dice, bueno, Sandra, o llama a una niña, lea la siguiente pregunta. Entonces, ella la lee y dice, bueno, la plusvalía es el mecanismo capitalista de explotación y explica que una cosa histórica, es una frase que sigue. Y luego la pregunta cierra diciendo, Bueno, yo no sé cuántos, por ejemplo, dirían que la A. No, 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 esta es una pregunta del pre-ICFES, del pre-ICFES. Sí, sí, no, esta es de la cartilla del pre-ICFES, no es… No, lo que yo quiero ver es como los tipos de aprendizaje que genera el examen en la clase, y este es un tipo de aprendizaje generado como consecuencia de prepararse para el examen. Entonces, bueno, listo. Digamos que uno puede, tremenda discusión sobre cuál es la respuesta correcta, y los estudiantes asumen esa discusión, todos ellos empiezan a decir, no, bueno, la verdad, yo no sé qué es plusvalía, y eso que les acaban de hacer puede ser el resumen de la historia económica del mundo. Yo no sé qué es plusvalía, otro… Entonces, el profesor dice, es sinónimo de ganancia. Otro alumno dice, la plusvalía es un mecanismo, o sea, es un mecanismo como que tiene efecto y empieza como a preguntar eso, es algo que pasa y tiene un efecto en algo más. Entonces, el profesor dice, sí, para los marxistas sí. Bueno, a mí ninguna me funciona, porque dicen, entre ellos, darles, pagarles, yo no creo que los estén explotando, menos si les suben el salario, si les enseñan algo o si les quitan horas de trabajo. Entonces, y es una discusión súper rica, porque todo esto lo llevan ellos directamente a lo que ven en sus propias vidas. Ellos dicen, no, a no sé quién, no sé qué, no, en Alemania pasa esto, en Cuba pasa lo otro. O sea, la discusión, digamos que la pregunta genera es bien interesante. Entonces, el profesor hace todo un análisis de la pregunta, pues es mucho más largo, obvio, de lo que yo pongo ahí y dice, imagínense en Cuba un sistema marxista, allá qué pasa. La pregunta dice imperceptible, esto es una discusión de unos 15 minutos o más entre los distintos alumnos y todos opinando, además metidísimos en el cuento. La pregunta dice imperceptible, quieren una solución, es una pregunta propositiva, acuérdense, tienen que mirar, es que diga imperceptible, no lo que está queriendo la pregunta preguntar. Entonces, digamos que esto yo lo he llamado el silenciamiento de discusiones, pues precisamente porque eso es lo que hace. La pregunta genera un nuevo tipo de aprendizaje, o sea, cierra las posibilidades de discusión y las enfoca a un solo tipo de posibilidad de respuesta, que es la respuesta que ellos pueden, no sé por qué esto, no, que ellos pueden pues básicamente decir. Lo que está pasando ahí básicamente con esas tres categorías que les dije, es que hay una paradoja grandísima entre lo que está evaluando el examen y lo que está pasando en el salón de clase. En estos momentos donde el examen aparece en el salón de clase, yo no me estoy centrando en el resto de lo que pasa en el salón, solo en ese momento. El examen, digamos la preparación para el examen, modela prácticas pedagógicas, o sea, hace que se generen unas nuevas prácticas independientemente de si son buenas o malas, son nuevas y son distintas a lo que está pasando antes en el momento de la clase. Entonces, y lo que pasa básicamente es que hay una coexistencia entre el contenido de las clases y los debates y lo que existe también en las preguntas y contextos más amplios con el entrenamiento. Contextos más amplios es traer el conocimiento extraescolar al salón de clase y las explicaciones como el cotidiano que da el profesor. Usualmente lo que cuando se nombra el examen, cuando hay un pre-fest, cuando todo eso, lo que gana pues evidentemente es la posibilidad de asumir el criterio de evaluación externa en estos momentos que yo les nombré. Y digamos que en términos generales, aunque esto es una etnografía de aula y esta sí que no se puede generalizar, o sea, si la anterior no se podía generalizar, la tuya esta sí que menos porque es etnografía de tres colegios nada más. Lo que sí existe y lo que sí es evidente y que creo que todos lo sabemos es una preparación diferenciada que está aumentando la brecha en dos sentidos. Uno, en el sentido de trayectorias, pues porque definitivamente si yo tengo plata para pagar un mejor pre-ICFES y me están premiando por tener un mejor ICFES o por tener un mejor puntaje en las pruebas AVER-11, pues esa brecha definitivamente se va a seguir aumentando, eso sí, no hay posibilidades de que no. Yo tenía unos estudiantes, por ejemplo, a los que unos de los pre-ICFES les parecían malos, entonces ellos ya habían pagado 600 mil pesos acá y qué hacían, iban y pagaban el de la Javeriana otra vez, o sea, se gastaban un millón de pesos frescos en hacer un examen porque quieren entrar a tal universidad y porque uno les parece malo, entonces se van al otro. Y evidentemente hay unos pre-ICFES más buenos que otros, yo creo, o sea, los colegios que tienen los mejores puntajes contratan a tres empresas que todo el mundo sabe cuáles son esas tres empresas, cómo los preparan, qué hacen, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que el hecho de que haya tanta… una política tan enfocada en los resultados de los exámenes en los sistemas, en los colegios exitosos, lo que hace es que se pague más colegios exitosos privados, que es lo que yo estuve mirando, se pague más por un mejor examen o por aprender a responder mejor ese examen. Y pues otra conclusión evidente es que este tipo de estudios se necesitan a lo largo de toda… pues digamos de todos los estratos, colegios privados, colegios oficiales, en distintas partes, regiones, lo que uno necesite, pero mirar específicamente, no con encuestas, sino ir y mirar qué está pasando, un poco más acercarse a qué pasa en el salón de clase, de verdad, verdad, qué está pasando allá, sin entrar a juzgar uno si es bueno o es malo, sino que se están generando nuevos aprendizajes y hay que hablar de esos nuevos aprendizajes. No sabemos qué va a pasar, pero son nuevos aprendizajes, es aprender a responder independientemente del contenido, básicamente. Gracias.